Para el desarrollo de este evento, tenemos el gran honor de contar con tres ilustres ponentes con vasto conocimiento y sobre todo, experiencia en implementar, mantener, mejorar y lograr la certificación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 versión 2015 nueva versión. Vamos a iniciar con un análisis de los nuevos requisitos de la ISO 9001 2015 o la ingeniera Merimigma. En esta ocasión nos va a compartir el tema, análisis de los nuevos requisitos a la ISO 9001 2015. Gracias a Pedro Angulo por la presentación. Bueno, el día de hoy, como comenta Pedro, estamos convocados para poder revisar los principales, digamos, cambios respecto a este sistema de gestión de la calidad de su versión 2015. Señala que es menos prescriptiva. ¿A qué refiere menos prescriptiva? Esta norma internacional es menos regulatoria respecto a sus requerimientos específicos. La norma usa el término de información documental. Ese es el término que utiliza ahora para poder, digamos, para poder hacer que la organización defina la información documental que es necesario en función a la complejidad, en función, pues, a la, digamos, al expertise que tiene el personal y en función a otros aspectos asociados a la gestión de la comunidad. Yo creo que es un punto de algún impacto, hacer que la organización misma defina cuál es la cantidad necesaria de información documental que necesita para poder asegurar eficacia su gestión. ¿Bien? Por lo tanto, se hace más genérica, ¿no? Entonces, al dejar abierto ese campo de información documentada, esta norma se hace mucho más genérica para, digamos, va a ser un reto para nosotros los auditores, digamos, en primer lugar, poder evidenciar ya que siempre uno se seguía, bueno, ¿qué registro tengo que solicitar? ¿Qué procedimiento tengo que solicitar? Pero ahora eso le compete a la organización y al auditor va a estar en la responsabilidad de entender a la organización y su diseño y también comprender en la medida de eficacia que haya determinado. ¿Bien? Otro punto de alto impacto es el pensamiento basado en el riesgo. Vamos a recordar que estas normas, ¿no? En su enfoque de mejora continua tienen una esencia preventiva, ¿no? La esencia preventiva hace que las organizaciones puedan adelantarse a sus situaciones o eventos no esperados que puedan impactar en la conformidad de sus resultados o sus objetivos previstos. Este es un punto importante, el tema de gestión de las oportunidades, ya que motiva a que las organizaciones estén al tanto de su contexto. No detalla, como mencionamos, procedimientos documentados, ya hemos quedado en ese punto. No requiere un manual de calidad. La verdad, esto se a mí un poco me ha, como les digo, me ha impactado, ¿no? Porque el manual de calidad era un elemento interesante para muchas organizaciones, ¿no? Organizaciones que iniciaban su gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad, no responsabilidad social. El manual era una herramienta que plasmaba un poco la ruta lógica del sistema, ¿no? Incluía los elementos claves de gestión del sistema de gestión que se esté tratando y era, pues, una herramienta que se utilizaba externamente. Es más, muchos de los clientes en los procesos de licitación, en los procesos de, digamos, potencialmente ir incrementando nuestra cartera de clientes, nos solicitaban un manual, ¿no? Entonces, es un documento muy, muy importante para muchas organizaciones que en realidad es una pena que no lo requiera, sin embargo, sin embargo, esto no quiere decir que se tenga que eliminar todo lo que se esté detallando que no, o sea, que no es requerido actualmente, ¿no? La organización lo puede mantener como buena práctica, ¿no? Pero es un punto que también es de impacto dentro de la actualización de esta norma ISO 9000, gestión de la calidad. Muy bien, es importante que para realizar esta transición que la organización haya establecido su dirección estratégica. Algunos elementos, digamos, claves a considerar que seguro Pedro también ya lo va a tratar, ¿no? Será clave la participación de los líderes de alta dirección, nuevamente ratificado con su liderazgo, ¿no? Se percibe un proceso de transición lenta en el Perú. Evidentemente yo he revisado a seis organizaciones que han pasado esta transición, me parece que en Perú serán ahora de 40, recién, digamos, con la certificación de la nueva reacción. Entonces, eso ya me dice que hay un riesgo, ¿no? Que las organizaciones están, digamos, dándose su tiempo, ¿no? No se den tanto tiempo que en septiembre del 2008 es el plazo máximo, por favor. La operación de la transición va a depender, digamos, al diagnóstico que se dé respecto a los casos, ¿no? Entonces puede que sea mucho más factible si ya tenemos pues una cadena estratégica o bien alineada en el sistema de gestión de la calidad a ese frente, ¿no? Entonces va, seguro va a levantar menos tiempo que poder implementarla desde el inicio. Las acciones para abordar riesgos derivados de la raíz del contexto, que terminan siendo el FODA y la matriz de partes interesadas, ¿finalmente estas acciones son las estrategias del FODA y son planes de acción derivados de la matriz de partes interesadas? ¿Finalmente llega a eso? Así es, así es. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Va a llegar a... Lo que pasa ya, si sigues la metodología, tienes que seguir la secuencia, digamos, de etapas que te demana, ¿no? Te demana el cruce, ¿no? De estrategias, debilidades, oportunidades y vas a llegar a las, digamos, estrategias generales. Eso va a redundar en los objetivos seguros estratégicos y luego en los objetivos operativos, ¿no? Entonces, a través de esa implementación se puede ver la gestión de la oportunidad, porque esos objetivos están para eso y, por supuesto, también de las amenazas. ¿Y en partes interesadas también? O sea, si hay algunos... Porque en el contexto van a partes interesadas. Así es. Y lo que pasa es que se pueda adicionar los objetivos de calidad estén relacionados también a los objetivos estratégicos y a ese análisis. O sea, tampoco puede ser de que tú tengas un sistema de gestión a nivel de objetivos estratégicos, por un lado, de tu análisis, tu riesgo, y por otro lado, los objetivos de calidad, que es por requisito entre domingos independientes. La idea es que estén integrados. Entonces, no tienen la parte estratégica. ¿Preguntas? Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta en las 716 de conocimientos de la organización. Mencionaba, Ney, que no solamente se debe adaptar a la capacitación. De repente, tendría mucho ejemplo, de repente, experiencia que como auditorio se ha tenido. ¿De qué más? ¿Cómo podríamos ver este punto del 716? Claro. El conocimiento hay que gestionar en una organización. Lo que nosotros accedemos es a la información. Y las organizaciones, por supuesto, tienen ya en función a la información disponible, ¿no? Han generado un conocimiento propio que puede estar, pues, en la cabeza de los líderes, puede estar al final en el aprendizaje de cada uno de los colaboradores claves en sus diferentes proyectos. Muchas organizaciones, para poder fluir, para que ese conocimiento salga de la luz, ¿no? Tienen que hacer talleres con semilleros. También se puede documentar las lecciones aprendidas, las principales lecciones de los proyectos, ¿no? Acceder a nuevo conocimiento es también a través de la información disponible, los viajes, las ferias, etcétera, ¿no? Entonces, trata de varios temas, ¿no? Que en función de la organización hay que ver cuál es la necesidad. Hay una buena práctica que se ha implementado y es obligatoria a nivel de universidades que es el proceso de tutoría a nivel de las escuelas profesionales. La tutoría no es otra cosa, bueno, ya que se va estudiando mucho más este proceso. O muy bien la parte psicológica de los alumnos, o por otro lado el seguimiento del alumno desde que ingresa hasta que ingresa dentro de la universidad. Volviendo esa buena práctica a lo que es la empresa, la tutoría podría, nosotros en nuestra experiencia, muchas veces yo lo llamo, cuando implementamos un proceso de tutoría aplicando este requisito en una empresa que va a una transición, yo le llamo los YERIs de la empresa. ¿Y qué son los YERIs de la empresa? Son personas que tienen años de experiencia, no necesariamente jefaturas, no necesariamente puestos de dirección, sino gente que tiene más experiencia con técnicas. Exacto, los técnicos que han estado, del día a día conocen cuál ha sido el principal problema de la empresa. Por hecho, ese libro abierto de la empresa de ninguna persona, entonces el YERI, el tutor, lo que usted mejor lo llame, también sería una muy buena práctica implementada en la empresa. Pero eso es a nivel interno, pero a nivel externo, la norma bien clara es, tienes que crear conocimientos frescos a la organización. Las capacitaciones son muy buenas, enhorabuena, pero las capacitaciones externas tienen un costo. ¿Verdad? Entonces, una forma también de poder, porque tiene un requisito y a su vez también elevar por lo que sea la organización en este punto, es que nosotros podamos designar a una persona de que se capacite externamente y que a través de un efecto cascada pueda capacitar a los miembros de la organización. Y a ello podemos nosotros, de alguna u otra manera, fidelizar al personal. Porque también hay que tener en cuenta que el personal hoy en día es bastante volúmico en la organización. Entonces, este requisito bastante nos sirve para, de alguna u otra manera, fidelizar al personal, traer conocimientos frescos. Entonces, yo no tengo presupuesto para capacitaciones internas, oye, están los proveedores que nos pueden realizar capacitaciones. Entonces, de esta manera podemos nosotros cumplir. Y también, tú sí, sobrepasar lo que pide el 716 con los mejores conocimientos de la organización. Respecto al análisis del contexto de la organización, ¿hay algún, la norma indica felicidad en este análisis? No, no indica. Pero se tiene que hacer seguimiento, ¿no? Eso sí lo dice. Entonces, digamos, sería fácil. Dentro de los 10 años, ahí habría que haber cambiado algo de... Así es. También, 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 ya. Así es, así es. Y de hecho que se puede volver dinámico, ¿no? Estuve en una auditoría hace un mes, y evidenciaron que hicieron el... Justo el planeamiento estratégico hace tres meses y tienen como rutina a hacer su actualización trimestralmente. Sin embargo, también, tener en cuenta, contando lo que dice MEN, el bien interesante es que tú tienes un requisito de la norma que está un elemento de entrada a la revisión del contexto de parte de la organización, de parte de la interacción. Es un requisito que tú tengas que revisar nuevamente en tu contexto. Entonces, es la mejor oportunidad que, a través de tu revisión anual, probablemente, tú puedas revisar tu FODA, tú puedas revisar tu plan estratégico, si es que es conveniente alinearlo a ese nivel, o de repente alinear, por ejemplo, tu signo fuerza reporter. Yo creo que la revisión, si es cierto, no se ha establecido una periodicidad, tan igual como las auditorías, por ejemplo, creo que anualmente, el mejor momento es la revisión previsión. Y qué mejor que ellos que toman decisión, asistir al recurso, no realizar esta evaluación. Así es que, nuevamente, hay que reordenar. Pero lo interesante es que, en esta parte de esta nueva acción de transición, es que, como lo mencionó MEN, el liderazgo ahora tiene que evidenciarse durante el proceso de auditoría externa. Y no es una mera entrega de todo, ni una responsabilidad del presentante, de él va a responder, pero por mí, no, no. En más, hay algunas certificadoras, y MEN lo puede explicar aquí, que inclusive obligan a que la alta dirección esté presente durante el proceso de auditoría, y dentro también de lo que es la auditoría a la alta dirección. No sé si ya lo que puedes comentar MEN, cuando realizas auditorías, ¿qué cosas se le preguntan a la alta dirección respecto a esta nueva acción? Bueno, hay varios frentes a incluir, como lo has comentado, ¿no? Ahora, la norma en este tema de liderazgo, por ejemplo, para poner un ejemplo detalle, la revisión de cuentas, ¿no? La alta dirección debe reender cuentas a aplicarles respecto a su sistema de gestión de la calidad. Además de los requisitos de revisión por la dirección, ojo, esto, digamos, es algo adicional, ¿no? Entonces, podría ser que hay partes interesadas que tengan interés en recibir ese input, ¿no? Entonces, la alta dirección tiene que estar al tanto de este freno. Bueno, tal vez, mi nombre es el señor Salinas. Quisiera que me dieran entender, por favor, un poco, cómo alineo en el punto 4.1, la obligación de su manteca. Se habla, no habla de la norma de que debemos establecer objetivos estratégicos, ¿cierto? Lo que usted indica es el correcto, pero en la norma, la obligación de su manteca. Bueno, en mi nueva parte de la norma habla de objetivos estratégicos, ¿cierto? Acá lo dice, debe ser, este, analizar ese contexto, como hay que ver las condiciones internas y externas que tienen que ver con el designio estratégico, ¿cierto? Lo que usted indica, estimado, presente, lo que usted indica es el correcto, pero en la norma como indica, como está escrita, perdón, no indica de que debe concluir el 4.1 en un objetivo estratégico. Bueno, la buena práctica podría ser. Podría condicionarlo. Podría condicionarlo. Sí, así es. Por eso lo recomiendo de esa manera. Así es. Podría, podría ser un resultado del análisis del contexto como un objetivo estratégico. Podría ser un proyecto de mejora, podría ser, no sé, un plan de adecuación de la planta, ¿no? Un proyecto de innovación. Pero en realidad podríamos tener muchos frentes como resultado de esa manera. Si ese fue el caso, entonces, y si la organización determina un alcance solamente para un proceso de desorganización, va a ser un banco de imposo, ¿cierto? auditoria externo, hay que tener en cuenta también de que cada organización tiene su propio contexto interno. Si uno ve el 4.1 en ese contexto externo, y muy bien habló Meli, utiliza el PESTEL, el PESTEL, el PESTEL, el PASADEPORTE, el PTC, el MEF, el MEF, qué sé yo, lo que hay en el tipo de metodología estratégica, por cierto. Un buen libro para poder revisar estas buenas herramientas, ese libro del proceso estratégico de Fernando D'Alessio, muy bueno, por cierto, que nos ha permitido bastante aplicar este requisito, el 4.1. Pero por otro lado, también tenemos el contexto interno. El contexto interno no va a venir un auditor externo ni alguien externo para decir cómo estamos nosotros internamente. Internamente nosotros encontramos operaciones, recursos humanos, encontramos las TICs, encontramos la parte administrativa gerencial, una metodología muy interesante para poder que también estamos, qué fortalezas y debilidades tenemos dentro de las organizaciones en la MUFITS, una muy buena herramienta que está en este libro por cierto, también. Y en esta herramienta, o dentro de la misma dirección, puede ser, caramba, el lugar donde se encuentra la mejor oportunidad para mejorar la organización, donde se encuentra la calidad, es en este proceso que de repente no es un proceso central, es un proceso de apoyo, pero aquí en este proceso de apoyo encuentro personal preparado, personal comprometido, personal que está con la camiseta, personal que está más ávido de poder implementar y sacrificar un sistema de gestión de calidad, entonces dentro de mi contexto interno, yo puedo decidir cómo objetivo estratégico implementar aquí el sistema de gestión de calidad. Mi temor era el siguiente, de que algunas consultoras o algunos auditores podrían en un momento decir, oye, como dice la norma, ahora tienes que implementar hizo una vida de toda tu organización y no solamente lo que tú estás pensado. Bueno, el concepto de organización es toda la organización o parte de ella, ¿no? Entonces quizás partiendo de eso, una organización pudiera tener su sistema de gestión de la calidad como ya Pedro ha detallado en toda la organización en parte de ella, pero para eso tenemos este elemento del contexto, hay que analizar nuestro contexto para efectivamente validar si ese alcance que tengo es estratégico o no. Yo lo veo así de sencillo. Y anotando también es de que como externos, como auditores externos, muchas veces vemos organizaciones que muchas veces nos falta bastante o de repente se han alineado solamente para poder lograr la certificación. pero tienen en cuenta estimados miren aquí aquí hay presente más de 150 RATS en este momento 150 de los más de 1500, ¿no? Si alguien se puede decir que según esta estadística aquí está la nuestra más representativa de lo que es gestión de calidad certificada en el país en este momento. Y podría decirles a todos ustedes que cuando muchas veces existen los insights ¿por qué quiero lograr certificar? Por un lado tenemos organizaciones que dicen yo quiero mejorar por otro lado hay organizaciones que dicen bueno es el motivo para que yo pueda solicitar ascensos dentro de mi organización hay otras empresas que dicen bueno es una oportunidad para ser político dentro de mi organización y tener sostenibilidad para mantenerme en el puesto en el cual yo estoy. Realmente son muy pocas empresas que están con la camiseta que miran y entre comillas en lo cual son como de contadas realmente entonces cuando vienen estos procesos de consultoría uno tiene que saber oye ¿qué es lo que busca el representante de la dirección? ¿por qué quiere implementarlo? porque la implementación incurre una incurre en presupuesto ¿sabes? esto no es gratis en realizar la tecnología externa tiene un costo en convocar capacitaciones tiene un costo el que realices tu propio dividido interna tiene un costo porque es un horas hombre que va a bajar a cenar para el proceso de implementación las empresas que estamos certificados con la ISO 9000 en el 2008 y traen una curación con el curso de organización que dice transición eficiente esa transición eficiente ¿no? ¿hay un plazo final para poder recertificar con la nueva versión? el plazo final para que digamos caduque el certificado 2008 es en septiembre del 2018 después de septiembre del 2018 digamos ese certificado si usted mantuvo por equis razones no llegó a la transición no va a tener validez ¿no? entonces pero la idea es que esta transición la haga de forma oportuna ¿no? a partir del segundo semestre del 2017 vamos a motivar que las organizaciones puede ser un seguimiento o puede ser como un nuevo ciclo que empiece el proceso de transición de hecho la certificadora también tiene que apoyar por el riesgo de que la organización quede esa invalidez de su certificado y evidentemente eso cause consecuencias a la organización por un cliente o por mantener pues el certificado vigente ¿no? puede ser un negocio para la organización